Un emprendedor que ha vinculado no solo la innovación, la tecnología con las ideas ambientales y valviendo esta recuperación a través de la utilización de lombrices, que él bien lo va a explicar y nosotros premiando, dando visibilidad a un proyecto que vincula justamente un emprendimiento ha ganado el concurso, el primer premio, en el cual nosotros ya se vemos abonados que lo que tiende es a reforzar económicamente el proyecto pero principalmente destacar a estos emprendedores que con ideas vinculadas en este caso a la ecología, al desarrollo, nos mejoran nuestra calidad de vida pero también emprenden generando niveles productivos y es lo que necesitamos mostrar así que desde el Ministerio venimos a felicitarlo, vamos a estar entregándole una distinción además del premio en efectivo, agradecer también al acompañamiento del Intendente porque esto ha sido en conjunto un Intendente que se ha animado a innovar también y bueno, creo que es muy importante, inclusive para que muchos lo vean, copien y vean cómo se puede colaborar con el ambiente también Ministro, si hay premiación significa que esto es bueno lo que significa que también se podría imitar esto en otros puntos de la provincia Yo creo que esto se utiliza en muchos puntos del mundo o sea, hay otras, lo importante es que él ha desarrollado la tecnología con base nacional la ha probado, la ha modificado, ha hecho por supuesto sus propias experiencias y lo más importante es que funciona y eso es digno de destacar las preguntas técnicas me parece, como yo decía, y lo más importante es que se la hagan a él porque me parece justamente que una de las cosas que buscamos también es dar visualización a los emprendedores nosotros venimos premiando proyectos en toda la provincia y destacándolos y uno de los puntos no es solo la premiación, la distinción sino también justamente la visualización, porque a veces este proyecto estaba acá ya existía, él está desarrollando inclusive plantas en otros lugares de la provincia en el extranjero también, pero bueno, como lo tenemos a veces en la ciudad pasan desapercibidos hasta que algunos no venimos y los premiamos y los distinguimos a estas personas que han emprendido, que han innovado que son tecnológicas y que vemos en ellos un gran futuro ¡Gracias! ¡Gracias!